Hola, hola, corazones bellos, seguidores de Besa Mi Radio y de la comunidad arroba lecciones con ángeles en mis redes sociales Facebook e Instagram. Yo soy Marta Manuel Luzana, su angelóloga. Como lo prometido es deuda, hoy quiero hablarles sobre cómo crear un altar angelical, recordando que siempre, siempre toda la gloria es para Dios. Los ángeles no quieren que nos veniremos, sino al Creador mismo. Yo consigo un altar como un espacio de conexión y de encuentro con el amor, con la luz, con la paz celestial. Y es que para hallar a Dios no deberíamos buscarlo afuera, porque es que recuerden que Dios es todo y está en todos, está en tu corazón, en mi corazón, en el corazón de todos los seres vivos. Aclarado esto, yo creo que la función básica de un altar es agradecer la presencia de estos dulces compañeritos de luz que siempre están con nosotros, que nos aman tanto y que nos ayudan de una forma ilimitada. Ya lo he dicho muchas veces también que yo creo que el altar más bonito debería ser siempre en nuestro propio corazón, un corazón limpio, sano, libre de cualquier conflicto. Un altar también es un sitio en donde se potencian nuestras oraciones y una forma consciente de acercarnos a los ángeles. El altar y la creación del altar es algo bien íntimo y debe llevar nuestro toque personal. Así que yo te doy unos tips, pero tú te encargas del resto. Así que la siguiente es mi recomendación. El primer paso es elegir el lugar. Puede ser en tu habitación o en cualquier otra área que te guste, interior o exterior. Escoge el espacio, ordénalo, despéjalo, límpialo. Puedes usar una mesita o una repisa. Hay personas que les gusta ponerle un mantel, una carpeta. Yo he usado muchas veces pashminas y hasta chalinas. El segundo paso es consagrar tu altar. Consagrar significa darle un propósito sagrado a ese altar. En lo posible usa tus propias palabras, esas palabras hermosas que salen del corazón. Y si te sirve, yo tengo aquí una oración que escribí hace algún tiempo y la publiqué y te la voy a leer porque puede ser una gran ayuda también. Gracias Dios por crear y enviar a mi lado muchos ángeles. En tu santo nombre yo consagro este altar. Cada vez que aquí me acerco, recuerdo el infinito amor que soy y el poder divino que habita dentro de mi corazón que es tu corazón. Aquí los ángeles me confortan y les entrego mis dudas y oraciones. Aquí me siento en paz, certeza y amor. Bendito sean. Amén. Y ya, tercer paso, armar el altar. Para ello, según la intención que tú tengas, porque puede ser un altar que dedique a tus ángeles de la guarda o también a los arcángeles o algún arcángel en particular, entonces ahí está como los elementos que tú quieras poner. Si quieres ubicar a todos los cuatro arcángeles, te voy a indicar cuál es la orientación porque cada uno es regente de un punto cardinal. Entonces, en el oriente está Rafael, en el sur está Miguel, en el occidente Gabriel y en el norte Uriel. Ahora, si no los quieres ubicar en un altar, sino en tu casa, busca esas coordenadas en tu casa y ponlos así en este orden que te expliqué. Puedes complementar tu altar con objetos que se asocien a los cuatro elementos, agua, tierra, fuego y aire. Los arcángeles también rigen cada elemento en particular. Así, por ejemplo, Miguel es fuego, Uriel es tierra, Rafael es aire y Gabriel es agua. Puedes poner velitas. Respecto a las velitas, frecuentemente me preguntan qué color usar y eso depende mucho de la intención que tú quieras ponerle a tus oraciones, por decirte algo. Verde es el color que siempre se asocia con la sanación a nivel holístico, de manera integral y con el arcángel Rafael. Podemos también usar una vela azul, que es el color del arcángel Miguel, para pedir protección, para pedir serenidad, para pedir que nos comuniquemos mejor, para liberar apegos, por ejemplo. Las velas blancas se asocian con el arcángel Gabriel y con los ángeles de la guarda y con cualquier tipo de intenciones, como para una intención general. El color morado, las velitas moradas con el arcángel Zadkiel y nos ayudan mucho cuando estamos en procesos de perdón, de transformación bien profundas. El color naranja, por ejemplo, para pedir prosperidad, abundancia económica, literal en cualquier sentido. Y lo asociamos con el color naranja, con Uriel. El rosadito, las velas rosadas sirven para todo el tema pareja, área romance y las podemos consagrar al arcángel Chamuel. Usa también inciensos, los olores más angelicales pueden ser jazmín, lavanda, sándalo, vanilla. Eso depende como obviamente del gusto de cada uno. Hay algo que yo les mencioné antes y es la cajita de Dios, que puede ser un cofrecito bien bonito en el que depositas tus oraciones, tus decretos, tus afirmaciones, tus compromisos. Ahí se potencian. Esto es realmente hermoso. Me gusta también usar las pirámides por todo lo que ellas simbolizan, porque simbolizan equilibrio, armonía. Y también se pueden usar, igual que la cajita, para potenciar tus oraciones. Escribes en un papel y lo pones debajo de la pirámide. Algo que me encanta también, las campanitas o los cuencos tibetanos. De hecho, les voy a dar un tip. Cuando sientan que la energía de su hogar o de su lugar de trabajo se siente pesada, pueden ir y recorrer cada esquina haciendo sonar las campanitas, obviamente con esta intención amorosa de limpiar, o los cuencos, o si no hay ninguna de las dos, hasta dando aplausos con palmas y con la intención de que se limpien. Muchas personas ponen fotografías también. Esto ya es un gusto personal de la familia, por ejemplo. Usan cristales, y bueno, estos cristales también son impresionantemente poderosos, porque amplifican y transforman nuestras oraciones. Hay unos cristales, obviamente, más asociados con los angelitos, y pueden ser la selenita, la celestita, el cuarzo cristal de roca, el cuarzo rosado, la matista. Y bueno, hay algo que también uso yo mucho, y son los jorgones, porque son tremendos filtros naturales, limpian la energía, ellos no necesitan ser recargados, y por el contrario, ayudan energéticamente a limpiar y recargar otros elementos. Finalmente, procura mantener tu altar limpio y con flores frescas. Como se dan cuenta, hay muchas formas de crear un altar y de conectarte con él. Yo les cuento, y es que me encanta, esto ya es muy mío, dejarles dulces. He encontrado que a ellos les gusta. Por ejemplo, también cuando estoy tomando una medicina, la pongo en el altar. Como me encanta leer, cuando compro un libro, lo dejo la primera noche en el altar. También acostumbro a poner mis tarjetas personales antes de distribuirlas, un tiempo ahí, y me encanta de vez en cuando poner mi perfume en el altar. Estas son las cosas que yo hago, no significa que tú tengas que hacerlas. Quédate con lo que resuene en tu ser, y anímate, anímate. Si no has creado tu altar aún, porque grande o pequeño, un altar angelical siempre es una muy bonita manera de acercarnos a los ángeles. Así que, si alguno se atreve a compartirme su foto, yo feliz de ver sus creaciones. Un beso, bendiciones, abrazos, hasta la próxima vez.